Y aquí vamos de nuevo, tormenta musical de la Peñita de Caldenba Por el barrio donde vivo, por el barrio donde vivo, por el barrio donde vivo me ve un muchacho rarito Que por las noches no duerme, que por las noches no duerme, que por las noches no duerme porque ve puros sapitos A todos de mi barrio, a todos de mi barrio, a todos de mi barrio ya los tiene contagiados Pues todos miran sapitos, pues todos miran sapitos, pues todos miran sapitos, miran por todos los lados Y la de la espina, también ve zapitos ¿Quién vende hamburguesas? También ve zapitos Hasta el peluquero, también ve zapitos Y hasta la taquera, también ve zapitos Y la tamalera, también ve zapitos Los que están bailando, ¡ja ja! ¡Como ven sapos! Por el barrio donde vivo, por el barrio donde vivo Por el barrio donde vivo, vive muchacho rarito Que por las noches no duerme, que por las noches no duerme Que por las noches no duerme, porque ve puro zapitos A los que van la tormenta, a los que van la tormenta A los que van la tormenta, ya los tiene consacrados Pues todos miran zapitos, pues todos miran zapitos Pues todos miran zapitos, miran por todos los lados Y hasta el baterista, también ve zapitos El percusionista, también ve zapitos Quien toca trompeta, también ve zapitos Hasta el trombonero, también ve zapitos Hasta el guitarrista, también ve zapitos Los que están bailando, ¡ja ja! ¡Como ven sapos! ¡Papi! 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 ¡Papi!